Estamos en el hospital General Rodríguez de Sabaneta. Esto es un testimonio de una heroína de nuestro país que está combatiendo aquí pacientes ya positivos de COVID y ella le va a narrar algo de lo que ellos están viviendo aquí en el hospital. ¿Su nombre? José Lino Valle. Enfermera, ¿verdad? En auxiliar de enfermería. Ok, díganos, cuéntenos, narren. Sí, nosotros estamos pasando muchas cosas aquí en este hospital. Nosotros estamos trabajando con muy poco equipo. Las mascarillas son rehusables. Inclusive esta blanca que yo tengo, tuve que comprarla con mi dinero. Cuando llegue a la casa, lavarla para volver. Porque sí nos están entregando una mascarilla del Azule. Aquí han llegado muchas donaciones. Bota. Bota. Eh, John Schuster es desechable. Y se le está mandando a que ese John Schuster lo lave uno para volvérselo a poner. Que creo yo que eso es inhumano. Porque eso es desechable. Entonces yo tengo tres hijos allá que dejo detrás de mi casa que esperan mi devuelta como más. Y eso da pena que uno tenga, anoche una compañera tuvo que ponerse una bata de esta desechable con una plantilla de esa. Y tuvo que ponerse una funda plática por encima para ir a medicar dos pacientes que hay positivos aquí con COVID. Que tampoco hay espacio para tenerlos. En el pasillo donde lo tienen es en el pasillo donde hay pacientes postcirúrgicas de maternidad. Porque yo soy enfermera de maternidad. Y la parte de abajo ahí es que lo tienen dentro del mismo pasillo. Eso es inhumano. Gracias. De que no se traslade ese paciente a otro centro de salud porque aquí no hay espacio. Ok. Muchas gracias. ¿Su nombre? Jocelyn Ovalle. Ok. Luis, contamos con usted que nos ayude. Ok. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Luis Sabinadén. Yo soy la licenciada Jocelyn Esteves del Hospital General Santiago Rodríguez. Y necesitamos su ayuda. Necesitamos que usted nos ayude con los kits de protección para nuestro personal. Que no están, no tienen protección. Y aquí tenemos dos pacientes positivos. Y no es justo que ya estén entrando sin protección a donde ese paciente. Necesito su ayuda, mi querido Luis Sabinadén. Así que yo cuento con usted. ¿Y cómo están trabajando las enfermeras entonces en el hospital? Está trabajando hasta allá. No, es todo uno que vaya a quedar con una fruta práctica porque no tiene protección. Porque es el paciente positivo que están ahí. Hay un humano, en verdad. Algo muy inhumano. Ya usted sabe, mi querido. Cuento con usted. Ok. ¿Este hospital es? En general Santiago Rodríguez. Hospital de la Santiago Rodríguez. Sabaneta. Sabaneta. Ok. Gracias. 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 Gracias.